¡Suscríbete al canal! 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 para que ustedes vean la situación, cómo está controlándose y qué es lo que se puede apreciar directamente afuera del centro penitenciario. Vamos. La cerería del litoral mantiene bloqueada la vía Adaule. Incluso un helicóptero se encuentra sobrevolando la zona. Nadie puede circular por esta vía. Estamos en el kilómetro 17. Las autoridades, los militares, los policías han pedido que todos se alejen del recinto carcelario porque una de las balas podría salir y se está pidiendo que se alejen para evitar algunos heridos en la zona más cercana. Como lo pueden ver, trabajadores del recinto carcelario han salido. Todos los ciudadanos están apostados en las esquinas, atemorizados sobre la violencia que se vive a esta hora acá en la zonal 8. La balacera se registró cerca de las 10 de la mañana y aún continúa. Se escuchan los disparos, las detonaciones por parte de los internos. Se habla que hay heridos, aún no hay reportes de fallecidos. Como lo pueden ver, la vía está bloqueada. Nosotros vamos a permanecer aquí en el punto y darles a conocer todos los detalles sobre esta nueva balacera que se ha registrado en la zonal 8 y en la penitenciaría del litoral. Esta situación, como la podemos apreciar en el reportaje anterior, es muy lamentable y muy grave, lastimosamente. Y si tenemos un presidente que la última vez que hubo un incidente de esto, salió grabándose TikTok bailando y con otro tiktoker ahí celebrando, mofándose. Porque hay que decir las cosas como son. Y después quiso recular y dijo que no iba, que él iba a poner la mano fuerte a las cárceles y bla, 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 bla. Pero solamente ves de boca porque la acción no ha tomado nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Vemos que él por un lado hizo una cosa, pero hace otra. Y es lo mismo que pasó en campaña. Prometió muchas cosas a las personas y lastimosamente no cumplió. Solamente con la vacunación que se lo vamos a seguir reconociendo. Entonces, esta situación sale de las manos. Siguen habiendo víctimas. Siguen habiendo conflictos. Cierre de vías. Le recomendamos a todas las personas que están por hacer todo lo que van a hacer. La ciudad por vía de la costa. Que tomen vías alternas. No se arriesguen, señores. No se arriesguen. De verdad que nos lo pedimos de todo corazón. Porque la situación es preocupante. Y la policía no se da abasto para encontrar estas situaciones. Entonces, es preferible tomarse un poquito más de tiempo, desviarse y no arriesgarse. Y hacemos un llamado en especial al señor gobernador. Al señor Pablo Arosemenda. Quien es actualmente la primera autoridad policial y representante de Lazo en Guayas. Para que tome cartas en el asunto. Así, señor, como si están machitos. Para amenazar a los arroceros, a los agricultores que no quieren que le dicen nada. Así no, vaya pues a la cárcel. Póngale el pecho. Ahí no es bravo, ¿no? Ni siquiera se lo escucha. Vaya, señor, vaya, vaya. Haga su trabajo. Que la gente se lo va a agradecer. Entonces, es la situación en la que estamos viviendo lastimosamente. Vamos a seguir actualizando. Les salen más videos. Pero actualmente vamos a enviarle el último reportaje. En el cual tú vas a ver de primera mano qué es lo que está pasando. Y cuál es la situación directa que ocurre a nuestras cárceles. Vamos. Nuevos enfrentamientos. Podemos registrar en la pertenecería electoral. En la cual ya podemos precisar hasta el momento 24 bajas. Las cuales también llevan a cabo víctimas que se registran heridos. Alrededor de 42 personas. Esto es lo que vamos a pensar hasta el momento por estos enfrentamientos. Debido a un gobierno que no toma asunto a este tipo de problemas ni crisis. Y que al día de hoy siguen sumando víctimas. Actualmente ya la inseguridad en Guayaquil es algo que no nos sorprende. Y que a nivel de todo el país se reportan por miles de los casos de hurtos. Y de personas que pierden la vida. Esta situación es incontrolable. Vemos que el gobierno no toma ningún tipo de cartas en el asunto. Y al día de hoy solamente nos queda lamentarnos y ver cómo nos cuidamos unos a otros. Porque esperanzados a un gobierno que haga algo para poder solucionar este problema. Simplemente se nos va la vida. Actualmente es un nuevo enfrentamiento que se registra en las cárceles. Pero ya se cuentan por cientos las víctimas que ha ocasionado esta mala gestión. Seguimos reportando. Como lo podemos apreciar ecuatoriano. Es la situación actual. Y si se presentan más incidentes o en otras cárceles. Lo vamos a traer aquí primero. Como tú sabes somos un noticiero del pueblo y para el pueblo. Si quieres ver imágenes más fuertes aquí no las podemos hacer. Pero si lo dejamos colgado en nuestro Twitter. Arroba Radio Face Ecuador TV. Puedes buscarnos para que ahí tú puedas ver estas imágenes. Aunque yo te lo recomendaba porque son imágenes sumamente fuertes. Incluso amenazas. Hay videos de amenazas que se han grabado. En las cuales le exigen a las autoridades que no trasladen a jefes de pabellones. A otras cárceles para no generar más muertes. Entonces esto es lo que les dejamos hasta el día de hoy. Con estas noticias es importante que te suscribas. Que nos dejes tu buen like y tu comentario. Recuerda que con tu ayuda de tu like. Nos ayudas a romper el algoritmo. Y así mismo evitar que nos censuren. Porque nos quieren silenciar. Para que no les mostremos la realidad de las personas. O muchos muestran estas noticias de forma tibia. Y jamás lo culpabilizan al presidente. Como el primer manotero. Que tiene la responsabilidad de subsanar este tipo de problemas. Pues si no es el quién. Pues entonces. O en todo caso el gobernador. Como lo mencionamos hace un momento. Pues así mismo con la valentía que tienen. Para enfrentar a los arroceros. Que simplemente exigen su derecho. Y la valentía para ir a las cárceles. A darle frente a la situación. Entonces por ahora nos despedimos amigos oyentes. Quédate el día con nosotros. Suscríbete. Activa la campanita si estás suscrito. Para que te lleguen a notificaciones cuando estamos transmitiendo. Y déjanos tu buen like y tu comentario. Somos Radio Face. Tu amigo Jorge Bonilla de Notificios Press. Y nos despedimos. Chao amigos. Chao amigos.